Un equipo de la Universidad Centro de Inglaterra ha desarrollado un robot accionado por un cerebro de rata, alimentado por antibióticos y nutrientes e impulsado por 300.000 neuronas de este animal. La energía se obtiene de los impulsos eléctricos que generan las neuronas al comunicarse una con otras en una placa base a la manera de un cerebro y de esta forma se puede controlar al robot. La utilidad de este invento es que los científicos esperan poder llegar a comprender mejor la naturaleza del cerebro, fundamental para tratar las condiciones que generan enfermedades como el Alzheimer y la epilepsia. Estamos intentando entender qué es lo que ocurre en este cerebro y nuestros descubrimientos tendrían una implicación directa con la salud humana, afirmó Kevin Warkiv, responsable de este proyecto.